...de que yo también vaya adentro y le doy. Entonces aparecen los reyes maus. Ellos habiendo oído del rey, se fueron. Y era aquí la estrella que habían visto en el ambiente. Iban adelante de ellos, hasta que llegando se habitó sobre donde estaba el niño. Y al ver a ustedes, se nos fijaron. Con un gran gozo, al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María y buscándose a adorar y a ver en sus tesoros. Los me hicieron presentes como oro, incienso y vida. Oro, incienso y vida. Incienso. Y vida. Siendo avisados por revelación en sueños, que no olviden si me agradezca estar a su tierra en todos los caminos. Bien, déjenme un fuerte aplauso a este que está previniente. Gracias. Gracias. Gracias.